Presentamos 24 Central, Red Maude. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maude. Comenzamos con una cifra que entrega carabineros en cuanto a nuestra región, que es la que tiene mayor cantidad de accidentes con resultados fatales en la Ruta 5 Sur. ¿A qué se debe aquello? Lo vemos en el siguiente reportaje. Un fallecido de dos lesionados dejó un accidente de tránsito que se produjo en la Ruta 5 Sur. Un muerto dejó un violento accidente registrado a la madrugada de este viernes en el kilómetro 239 de la Ruta 5 Sur. Se trató de un fatal accidente que se registró en el kilómetro 280 de la Ruta 5 Sur. Este jueves falleció en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 190 de la Ruta 5 Sur frente a Curico. Es el cordón más importante que une la zona centro-sur de nuestro país. Miles de personas que transitan diariamente por esta ruta que como tal debería contar más altos índices de seguridad. Sin embargo, la realidad es otra ya que parece ser que la cantidad de siniestros aumenta y con ello las consecuencias fatales. Así lo demostró el análisis de siniestralidad vial 2023, originado tras la preocupación que la general jefa de zona, Maurín Espinosa, concretó ante el elevado número de ocurrencias en las carreteras. Lamentablemente durante el año 2023, la región del Maule se posicionó como la primera región a nivel nacional en tener el número más alto en cifras de fallecidos. Datos que demuestran que el 85,8% de los fallecidos se concentra en los sectores rurales, entre ellos la Ruta 5 Sur, tramos de Santiago Talca y Talca-Chillán, que en 2022 registró un total de 47 y 36 víctimas fatales respectivamente, superando considerablemente la media nacional, que fue de 15,7. Cifras que se podrían prevenir con infraestructura adecuada. ¿Se cumple en esta ruta? Cumple con los estándares con los que se licitó, naturalmente. La siguiente licitación nos va a permitir hacer muchas mejoras, sobre todo para las personas. Se están diseñando estas medidas de seguridad, se están rectificando algunas curvas y prontamente vamos a iniciar las obras que van a mejorar sustantivamente. Esto hay que tener en consideración que este tramo se pensó hace 20 años, que la movilidad y el parque automotriz era 10 veces menor al que existe hoy día. Construcción de esta estructura vial que data de los años 90, con mejoras en zonas específicas. Sin embargo, el tramo que comprende desde el peaje Quinta entre Perquilauquén en Parral no ha tenido una evolución sustancial en cuanto a los elementos de seguridad y modernización. En los puntos más críticos solo se hacen mantenciones y a veces las barreras quedan incompletas o sin amortiguadores de impacto que se convierten en trampas mortales para los conductores y acompañantes. ¿Quién es el responsable de esto? ¿El Ministerio de Obras Públicas que licita a los contratos? ¿Qué es lo que preferimos por un lado? ¿Más seguridad? ¿Sin el número parecido producto de los siniestros? ¿O que los peajes sean más rápidos? Estamos claros que los peajes sean más rápidos, etc. Hay algo positivo para todo el mundo, van a tener que esperar mucho tiempo en los fines de semana largo. Pero yo ya me haría la reflexión en el sentido de que es lo que más nos importa. Porque si efectivamente la seguridad ante un siniestro no es un tema aparentemente tan relevante, digamos, de actualizar. Se registró este fatal accidente acá en la Curva Las Rosas en el kilómetro 271 de la Ruta 5 Sur. Nueve personas fallecieron y tres resultaron heridas de gravedad. Es conocida como la Curva de la Muerte. Ubicada en el kilómetro 271 de la Ruta 5 Sur a la altura de San Javier, la Curva Las Rosas ha estado marcada por varios siniestros viales. Sin ir más lejos, el pasado 26 de junio, nueve personas perdieron la vida justo acá. Expertos e incluso el alcalde cuestionan la ingeniería del tramo de ruta, considerada como peligrosa. Solo en 2022 hubo más de 30 siniestros. Cuando estamos sacando a la última persona de ese vehículo, del primero que se dio vuelta, llegó el vehículo de la concesionaria. Se percató de la situación, puso el resguardo de los conos. Y no se habrán pasado cinco minutos y apareció el segundo vehículo y fue que nos atropelló todo. Yo vi cómo atropellaron a siete personas y después ya recuerdo cuando desperté debajo del vehículo que nos había atropellado. Es el recuerdo de uno de los sobrevivientes del fatal desenlace. Un día doloroso que le dejó secuelas de por vida. Tragedia que se suma a las decenas que han ocurrido en esta curva. Un siniestro que terminó con una persona formalizada cuyo juicio debería cerrarse a finales de marzo. Solamente implicarle la responsabilidad a una persona, contra lo que tampoco sería tan justo. Porque él tuvo la responsabilidad, pero si la ruta, en este caso la concesión, tiene que haber invertido más dinero para evitar estos tipos de accidentes, ellos también deberían hacerse responsables de esta situación. Quizás con más señaléticas, reductores de velocidad, cámaras de seguridad para que se vea quizás la concesionaria tendría que ponerse en ello. O si no, cortar la ruta recta porque esta es un peligro que han habido muchos accidentes con resultados de muerte. A más de siete meses de la tragedia se implementaron señalistas. No obstante, no han sido suficientes para prevenir estos siniestros. Parte del diseño contempla una reingeniería de ese sector que usted menciona, porque es muy necesario para mejorar la seguridad vial de la ruta. A pesar de los cuestionamientos, también hay responsabilidad en quién está al volante. Los vehículos continúan transitando al límite de velocidad permitido en este tramo, que es de 80 kilómetros por hora. Cualquier inversión que se haga en esa zona tiene un impacto y una rentabilidad, por decirlo social, en vidas humanas muy altas. Hay que entender que accidentes vamos a tener siempre. Aunque los diseños sean los adecuados, las condiciones de seguridad sean las adecuadas, vamos a tener siempre accidentes. La gran diferencia es que los accidentes efectivamente fatales van a ser menores y la carretera cuenta con todas las condiciones. Todos esos son elementos que se pueden incorporar y efectivamente hay sectores que podrían tenerlo y actualmente no lo contienen. La conducta humana siempre va a existir la posibilidad de error, pero cuando la infraestructura vial absorbe este error y absorbe la descarga de energía que se generó a raíz de este error, las cifras de lesionados y las cifras de fallecidos van a reducir. Por lo tanto, lo que tenemos que preponderar es a reducir las cifras de lesionados y las cifras de fallecidos, más allá de reducir las cifras de siniestros. Mejora de las carreteras que pueden ser desarrolladas a nivel local para implementar un desarrollo modernizado respecto a las normas exigidas en los nuevos tiempos. Estándares de seguridad que deben diseñarse al mejor nivel para que cuando exista un error humano, la carretera pueda ayudar a reducir la gravedad de los siniestros. Todo pasa en 24 horas. Un fallecido dejó un incendio forestal que se produjo en el sector Altos del Río, en San Javier. De acuerdo a las primeras indagaciones, el hombre limpiaba un pozo y se electrocutó. Aquello generó el siniestro que además provocó la alerta de emergencia SAE en vista del riesgo que en algún momento hubo para los inmuebles cercanos. Dos sujetos fueron detenidos por carabineros de Colín luego de que provocaran lesiones con arma blanca a un hombre de 29 años. Además, se les incautó dos cuchillos, una escopeta y pasta base. El pelarco se detuvo un individuo que cultivaba y cosechaba marihuana en una vivienda del sector El Suspiro. En Poder del Hombre había plantas de cannabis, la misma droga elaborada, una escopeta y municiones. Vecinos de Villa Alegre y Hierbas Buenas protagonizaron una protesta en la Plaza de Armas Terminares. Allí se manifestaron contra un proyecto de relleno sanitario que se instalaría en las localidades de Putagán y Jumera. A juicio de los manifestantes, el terreno no sería el apropiado. Todo pasa en 24 horas. Ya volvemos con 24 Central. Red Maule. Fakaz premia tu preferencia. Gana un Mitsubishi Expander 0 kilómetro cargando tu combustible en estación de servicio Fakaz. Avenida Colín, La Florida, Talca. Participan todas las cargas sobre 10 mil pesos. Todo medio de pago. Guarda tu boleta. Sorteo 30 de abril. Fakaz es más. Este año, en la séptima región, la diversión evolucionó. Deberán afinar su puntería. Sumergirse en lo más profundo. Ser pilotos expertos. Saltar lo más alto que puedan. Y descubrir ciudades perdidas. ¿Están preparados para intentarlo? Happy Land. Mall Plaza Maule. Otro level de diversión. Una conmovedora historia de amor. No es que te quiero mucho. Que trasciende el tiempo y la memoria. Me he regalado tantas cosas maravillosas. Augusto Góngora. Paulina Urrutia. Una obra cinematográfica que nos llena de orgullo. Nominada a Mejor Documental en los Oscar 2024. La memoria infinita. De la destacada directora nacional, Maite Alberdi. Pronto, en TVN. Estamos viendo 24 Central. Red Maule. Ya estamos de vuelta para contarles que un microbus eléctrico circuló durante esta mañana por Curicó. Esa es la primera prueba de lo que se busca es renovar la flota en las ciudades más pobladas de la zona. Iba repleto, todos querían subirse. Primera partida del microbus eléctrico que se puso a prueba en Curicó. Circulación de este vehículo ampliamente conocido en la región metropolitana. Y que ahora se espera llegue paulatinamente a la zona. Fabián fue el primero en conducirlo. Para mí es un confort impagable. Donde el conducto enfocado en lo que es la conducción no tiene tantas distracciones. Y también bien cómodo poder manejar estos buses. Evaluación técnica que midió la autonomía de la batería. Que permitiría recorrer hasta 350 kilómetros. Subidas, curvas y la calidad del pavimento también fueron revisados. Los usuarios del transporte público también valoraron el nuevo impulso. Bueno, eso que hay que hacer eso porque así la gente anda más cómodo, más elegante. Y ojalá que aquí sea todo chile. Curicó como cabecera de provincia, no es verdad. Siento que en ese aspecto está retrasado frente al resto del país. Bueno, Santiago es Chile, ¿no? Acá, pero Curicó es súper importante. Y sería muy importante que mejorar el transporte. Está bastante bien porque va a contaminar un poco la ciudad. Está muy bien eso. Ojalá aparezcan más. Novedad en el transporte que podría renovarse paulatinamente incorporando el uso de tarjeta en vez de efectivo. Dueños de microbuses fueron parte de los primeros pasajeros. Es impecable. Es para renovarlo. A pesar que nosotros tenemos ya esta realización, pero ahora va a ser mucho mejor. La tecnología viene. Así que andamos comprando terreno donde lo vamos a cargar y estacionar. Inversión que llegará hasta Capital Provincial también a Cauquenes, Linares y Talca. Un avance que se espera mejore la calidad de vida de los usuarios ante la flota de microbuses que apenas llega al 50% de su capacidad funcionando. Le vamos a cambiar la cara con buses nuevos al transporte en la región del Maule. Y ahora, cierto, estamos trabajando y avanzando a paso agigantado de la electromovilidad con estas bases que tenemos que construir. Esto no significa que vamos a llegar con los buses eléctricos este año, sino que estamos trabajando para el año 2025. Un proceso gubernamental que ya ha contado con una inversión de 5.200 millones de pesos provenientes del gobierno regional y que se espera siga aumentando mediante programas como Renueva tu Micro. Tenemos el compromiso junto a nuestra Seremia de Transporte de sacar el proyecto adelante, ya sea a través de un programa presentado por la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones o a través de un programa presentado por la Municipalidad Circular 33. Lo más importante es que va a descongestionar, va a descontaminar y, por cierto, va a poder trasladar a nuestros adultos mayores a los distintos puntos que ellos necesitan ser trasladados. Etapa superada para este nuevo bus eléctrico que debiera circular desde marzo por las calles hurricanas. El primer semestre de 2025 sería la fecha en la que nuevas micros como estas se vean en otras calles, aun cuando falta todavía contar con espacios que faciliten su pronta recarga. Todo pasa en 24 horas. La Seremia de Salud reforzó las recomendaciones para prevenir el virus ANTA. Durante la presente temporada van tres casos de la enfermedad, la mitad de lo que se registró el año pasado y dos menos a lo experimentado en el 2022. Con la presencia del cantante chileno Queco Yungue Longaví celebrará el Día de los Enamorados. Mañana en la Plaza de Armas de la Comuna a partir de las 19 horas se presentará el autor de Éxitos como Inolvidable y Estoy Pensando en Ti. También este 14 de febrero habrá actividad en Linares. A las 7 de la tarde la escritora local Valeria Cáceres presentará su último libro de poesía Será en la Casa de la Cultura, recinto que durante estos días ofrece talleres de breakdance para los jóvenes y de escultura a los mayores. Todo pasa en 24 horas. Ya estamos de vuelta para contarles de una San Javierina que se está abriendo paso del tenis de mesa con solo 13 años. Fíjense que ya está dentro de las 40 mejores del mundo en su especialidad. Tiene 13 años, es San Javierina y actual 37 del mundo, sub 13. Se trata de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. La promesa del tenis de mesa, que se abre espacio en la disciplina. Increíble, genial, ya que es un logro para mí y me encantaría que también otros deportistas lo cumplieran. Proviene de una familia ligada a este deporte, entrena desde los 8 años y sus hermanos mayores Antonio y Pascal fueron sus inspiraciones para seguir el legado. Es más, este último es su entrenador. Se siente igual así y bacán, y algunas veces dan nervios, ya que como es de tu familia, es complicado algunas veces. ¿Hay más confianza? Sí, hay más confianza. ¿Es muy pesado como entrenador? Depende. No, no. A veces igual es complejo porque está este doble rol de hermano y también entrenador. A veces es complicado, pero otras veces igual no es difícil, estamos ahí juntos. Entonces, igual es una muy buena experiencia. Pascal es un jugador que ha representado a la región en diversos campeonatos. Su experiencia se la traspasa todos los días a su hermana, tanto en la casa como en los entrenamientos, que pueden durar hasta cinco horas. Además, esto ha generado un claro crecimiento de Trinidad. Empezamos en una etapa, tuvimos la suerte de poder entrar a la selección, participar del campeonato sudamericano, y ahí se dio la oportunidad de empezar a participar de los circuitos mundiales. Trinidad ya lleva harta experiencia, harto circuito, ha podido jugar en Alemania, en Polonia, en Ecuador, en Colombia, Argentina, Paraguay. Entonces, ella va sumando esta experiencia y va creciendo como deportista. De la mano de su hermano, la estudiante de octavo básico del Colegio Jerónimo Lagos Lisboa, alcanzó el lugar 30. Por ahora, su puesto más alto, producto de las buenas actuaciones que ha tenido en el circuito mundial en Polonia, Alemania, Argentina, Paraguay, Ecuador y Colombia. Un aliciente que la hace pensar en grande. Sacar medalla en un circuito mundial y entrar en la selección también. Me gustaría seguir en el tenis de mesa durante harto tiempo. Estos resultados obtenidos con su hermano tienen orgullosa a la familia. Nosotros estamos felices y orgullosos y, nada, ayudándola a que siga avanzando, siga avanzando en esto lo que deseamos que esté dentro de las 10 del mundo. En el deporte hay momentos de triunfos y decepciones, y eso lo sabe la mamá de Trinidad, quien agradece que su hijo sea el entrenador, ya que al viajar juntos se acompañan en las buenas. Estamos en que se mantenga un margen de entrenador y hermano, pero es lo mejor porque así nosotros podemos trabajar para ellos y a los países y yo estar tranquila de que está con su hermano compitiendo. Trinidad no descansa y ahora se prepara para una exigente temporada que contempla lo inmediato campeonatos del circuito mundial en Santiago, México, Argentina, Paraguay y Corea del Sur o Dubái. Un potente calendario que, de darle buenos resultados, le permitirían seguir subiendo en el ranking. Todo el éxito a Trinidad, por supuesto. La nota de ella y todo lo que le hemos estado presentando, no solamente durante la jornada, sino que en nuestro archivo usted lo puede encontrar ahí, en la página de YouTube. 24 horas Red Maule, en la dirección, por si usted quiere realmente revisar, quedó con alguna duda o incluso no alcanzó a ver las noticias. Bueno, ahí está todo, junto con Facebook, Instagram también, nos estamos digitalizando. No solamente nos interesa que nos vea por la señal abierta. También recurrir, por supuesto, a las nuevas tecnologías, en este caso a través de Internet. Comenzamos a despedirnos, como siempre, agradeciendo la preferencia de informarse con nosotros. Y en despedirnos queremos dejarlos con imágenes de lo que fue el cierre de los centros de cuidado de temporada. Esta actividad se efectuó en Rauco, el fin de una actividad que estuvo desarrollándose en las últimas semanas y que le permitió a 1.200 niñas y niños de 6 a 12 años estar en 34 recintos de 22 comunas, tener espacios de entretención, de aprendizaje también, mientras sus padres estaban trabajando. De ahí el nombre de este proyecto. Imágenes de ese fin, de esa actividad con las que nos queremos despedir y desearles una buena noche, un buen descanso. Y será hasta mañana. Gracias.